26 capítulo yo estaba leyendo index y comí caca asi que era el anime no? ¿te habias visto railgun? o no? no, no he visto no he visto railgun pero railgun puedo leer el manga tranquilo porque era un manga pero index no, pues index era line novel pero el anime de index dicen que es re bueno asi que no, no creo que tenga problema esa si es protagonista de index es muy tonto me parece que es space gate 0 todavía tengo un 9.10 ¿ves? le pusieron 2 aca ¿tienes la misma nota que la primera temporada? no, es mejor nota que la primera temporada pero que tonto qué puede ser porque space gate la mitad de space gate es puro bla bla tutururuu nianian pero un meme no, eso es cierto igual en ese tiempo eran buenos memes y no me quejo para nada no, si entretenida igual la primera mitad No, 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 me estoy quitando Es una comparación muy... como... cercana En todo caso, no hay dos sin uno, así que... Igual... Era necesario que tuvieran todos esos medios para poder entender Me encanta la calidad que está en este momento Verdad que el ending del capítulo 7 era otro Oye, el fio... el Stains Gate tiene 2 0,02 puntos más que 0 Vale Ah, la original tiene más nota entonces Tiene 9.14 y otra tiene 9.12 Vale Nada Pero Está bien Ahí va a volver con Osu A volver J6 J6 Es el de las magas ¿Cuál? ¿El J6 está? ¿De Shaft o la magas? Ah, Shaft Mejor estudio por el guión Ah, va a comandar Mejor estudio por el guión Buenas y ¡Túe! ¿Túe? ¡Hai! ¡Hai! J6 en el próximo año ah los de Jaycee estafas en Index vale Bakuman Shagugan no Chana a su mangadallo ahí no va ahí no va el mismo chiste toro que ha visto igual que Chigo Machimaro ahí no va Chigo Machimaro este Chigo Machimaro es ahí no va igual es entretenida pero no es la gran cosa no aguante Machimaro eh que esa falta aguante Machimaro aguante Machimaro le contamos Alfredo que cuando fuimos a tomar la micro de la CSM nos chiñamos con Machimaro no no me habias contado nosotros. y estuvimos hablando con Machimaro y el que esta atrás ha escondido y el que esta atrás y es con Dios y el que esta atrás ha escondido y el que esta atrás ha escondido Tiene 24 capítulos en las 3 temporadas Epic Que onda esta imagen Ah, verdad que tenia la imagen de la AKU que era muy dulce Que puso SankinFix Que onda esta imagen, se va para rata machira Pendejo Pendejo Uy, mira que he pasado, verga yo Pendejo SankinFix Y le gané a Benita un CODI Así es Gracias Pendejo Pendejo Pendejo